Esta obra va a tener una recuperación de 33 amarres para nuevos barcos deportivos que vengan aquí al puerto de Colonia, pero yo creo que lo más importante y lo que tenemos que subrayar es el impacto muy positivo que va a tener para toda la comunidad del departamento, para Colonia, el Sacramento y en definitiva para un lugar histórico que va a volver a poder contar con uno de sus paseos más requeridos, tanto por los turistas como por la gente que vive aquí en el departamento. Una inversión superior a los 3.700.000 dólares que la hacemos con muchísimo gusto y con el convencimiento de que estamos no solamente apostando y apoyando a las actividades náuticas, sino que también estamos apoyando al crecimiento del departamento de Colonia. Decirles que en lo que va del periodo de gobierno de esta administración hemos destinado en obras de infraestructura aquí en Colonia más de 42 millones de dólares, en obras de distintas características y de distinto impacto. Hoy creemos que esta obra que estamos firmando en el día de hoy, este contrato, es una obra que va a tener un altísimo impacto social y es por eso que estamos muy contentos, orgullosos de haber logrado este objetivo en un proceso que llevó su tiempo y que hoy estamos culminando y en un par de semanas ya tenemos el compromiso de que la obra efectivamente comience. Así que les quiero transmitir entonces que para nosotros hoy es un día muy importante y comenzamos a dar vuelta a la página y en pocos meses vamos a tener el muelle de madera en las mejores condiciones que nosotros entendemos que debe de tener. Así que muchísimas gracias.